Pedro tiene su coche en el taller por una avería en el sistema de aire acondicionado y su mecánico le ha dicho que para repararlo hay que cambiar el compresor. Por teléfono le ofrece cambiar el compresor por uno de desguace, así como la posibilidad de instalar uno nuevo. Pero Pedro necesita más información antes de decidirse. Ahora hagamos un breve repaso de las ventajas que tiene comprar cada tipo de recambio. La diferencia de precio con una pieza nueva puede llegar hasta el 70%. A Pedro un compresor nuevo le costaría más de 400 euros y uno de desguace lo conseguiría por menos de 150 euros. Las piezas de desguace son componentes que el fabricante instaló originalmente en ese modelo, por lo que se asegura la compatibilidad y el correcto funcionamiento. Dependiendo de la función que realice y del nivel de desgaste de la pieza, quizás sea más recomendable comprar la nueva. Ambos tipos de recambios disfrutan de su correspondiente periodo de garantía, que es de tres años para los nuevos y de tres meses a un año para el material de desguace. Pero, ¿sabías que hay ciertos recambios que no es aconsejable comprar de desguace? El mecánico de Pedro le advierte que tenga cuidado cuando se trate de piezas de desgaste o pertenecientes a los sistemas de seguridad del vehículo, como por ejemplo, embragues, filtros, pastillas de freno, neumáticos, rodamientos, baterías, escobillas, bombas de agua. Pedro aún tiene dudas y le pregunta a su mecánico si es legal comprar o vender recambios usados. Este le explica que desde 2017 solamente los desguaces acreditados como centro autorizado de tratamiento de vehículos pueden comercializar este tipo de productos. Le indica que en la tienda online Rover Recambios cuentan con todas las garantías ya que únicamente trabajan con desguaces homologados, cumpliendo con el Real Decreto. Pedro ya lo tiene claro y va a comprar un compresor de desguace para reparar su coche al mejor precio. Haciendo caso a su mecánico, ha entrado en Rover Recambios y tras realizar una búsqueda ha encontrado el compresor que necesitaba. Ahora tan solo tendrá que confirmar la compra y esperar a que la pieza llegue al taller para que su mecánico pueda instalarla. Esperamos que el vídeo haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para enterarte cada vez que subamos vídeo nuevo. También puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestras webs. Encontrarás todos los enlaces abajo en la cajita de información.